... Nos acompaña Gustavo Casado, que se incorporó hace dos años como asesor nuestro, que es un tipo de muy buena trayectoria y que es un experto en lo que es la ganadería y en lo que es las pasturas. ¿Y el resto del equipo? El resto del equipo está Fernández en la parte agrícola, está Víctor Alvarenga en lo que es ganadería, está Natalie, mi hija, que está en toda la parte de marketing y seguimiento de postventa y por supuesto está Richard Knowles, que es sobrino mío, con una gran trayectoria en el sector, tiene 20 años, trabajó muchos años en Pílaga y que está a cargo de todo el negocio de Brixie. Un comprador de toros se lleva al toro generalmente, la mayoría de las veces, para situaciones similares a esta. Por ahí se hace ciclo completo. Es muy importante que vea que ese toro realmente le cuadre dentro de su sistema de producción. Bueno, un ejemplo es lo que pasa con los hermanos de esos toros castrados. En un sistema pastoril con, en algunas circunstancias, todo lo que no sale a pasto, por allá en abril, mayo, junio, depende del año, se toma la decisión de encerrar. Se encierra muy poco, por suerte. Por suerte. O sea que uno diría que en general los promedios que hemos sacado en la duración de las invernadas, se está contando el corral, que diría yo que no se encierra más del 20% de la producción de novillos. La cantidad de carne que producimos a corral es muy poca. Lo utilizamos obviamente como una herramienta necesaria. Pero lo bueno es ver la performance de esos novillos a pasto y finalmente un porcentaje muy bajo que se termina a corral. Con todo el equipo estamos muy ansiosos de que esto verdaderamente tenga muy buenos resultados. Esperemos que las condiciones en el día de las ventas se den como la esperamos. Vamos a llevar este año 80 toros entre colorados y negros y 250 hembras entre coloradas y negras. Y también va a haber dentro de esas 250 unas 15 vaquillonas de segundo servicio con cría al pie. Que es una categoría donde queremos tratar de mostrar un poco cómo es nuestro producto al segundo año. Por ahí muchos años nos han cuestionado un poco que nuestra vaquillona el primer año era un poco más chica. Bueno, lo que queremos es mostrar con el manejo que nosotros le estamos dando a esa vaquillona, cómo es nuestro vientre manejándolo correctamente, cómo es nuestro vientre en ese segundo año y cómo se puede llegar. El toro por el biotipo del cual estamos hablando son toros de frames que van de 3 a 5. Yo diría que rayan el 4 en el promedio. Bueno, en esa estructura estos toros van a ir preparados, es como ustedes hoy los veíamos. Las bases están sobre verdeos y están comiendo una ración de 3, 4 kilos de maíz por cabeza y silo de maíz. Esto yo creo que hay que hacer un apartado muy importante. El reproductor no es un novillo y no se puede alimentar como un novillo. Hay una responsabilidad detrás de la alimentación de los toros. Es muy importante vender un toro que no fue alimentado con cantidades importantes de grano, porque las lesiones o las complicaciones no se ven en el momento. Se ven 6 meses o un año más tarde. Entonces hay gente que observa eso, que compra en determinadas cabañas y que ve que los toros de un mismo origen siempre tienen problemas de aplomos. Confunden eso con temas genéticos. No son temas genéticos. Son temas de alimentación. Cantidades importantes de energía. El reproductor no procesa bien esas cantidades de energía y se termina lesionando. Hay descripciones científicas de esto. Se termina lesionando articulaciones y finalmente pezuñas. Y un toro que no puede caminar, un dato interesante, un toro camina en pleno servicio entre 25 y 50 kilómetros diarios. Si no puede caminar, digamos, el resto es una conclusión sencilla. Nosotros estamos orgullosos del camino que hemos tomado. Creo que vamos con un producto muy competitivo que va a gustar. Así que ya que los tengo, los invito a que nos acompañen. Será un gran placer que estén con nosotros. Es en la rural de Mar Chiquita. El 27 de agosto va a ser el remate. Va un lindo asado y después espero que sea una linda fiesta. Así que acompáñenos. 80 toros, 250 vientres. Esta es la oferta de Forward y San Leóncio para el 27 de agosto en Mar Chiquita. Pero detrás de estos productos hay un trabajo diario. Un esfuerzo cotidiano de un equipo que trabaja profesionalmente y que, sobre todo, está pensando desde la genética hasta la carne en calidad y eficiencia. Esta es otra etapa que ha comenzado también aquí para la ganadería. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!